Tenemos una invitada muy especial en este día de hoy, una gran amiga, forma parte importante de este ministerio. Ella nos ha acompañado, bueno, desde el principio del primer día de nuestra iglesia. Además, ella ha superado el cáncer y es parte del liderazgo de nuestro centro de oración y de sanidad divina. Díaz Alma. Gracias, pastor. Gracias, pastora. Gloria al Señor. Le ganó al cáncer. Bendito Dios. Bendito Dios. Pero eso no fue fácil. No, claro que nunca es fácil, nada de la vida. Porque era un grado cuatro y la doctora me dijo a mí que la quimioterapia me iba a matar. Era la más fuerte que había. Yo le dije, mire, yo no puedo oír más nada negativo de usted. Yo me voy a salir cuando usted tenga algo que decir, si lo dice a mi hija. Más nunca yo oí nada de lo que ella le dijo a mi hija. Y yo pasé por ese cáncer, pero yo tuve que examinar mi fe. Y mi fe no estaba en el nivel que tenía que estar. Para poder vencer. Para poder vencer el cáncer cuatro. Pastor, vamos a ser probados en la fe. Usted sabe que lo dice eso en Primera de Pedro, que vamos a ser probados con nuestra fe. Cuando yo pasé por ese cáncer me demoró seis semanas levantar mi fe al 100%. No estaba al 100%. ¿Y qué yo hice? Me metí en la palabra, a meditar en la palabra. Después que yo pasé por ese cáncer, yo todos los días leo 50 versículos de sanidad antes de acostarme. Y le digo, señor, voy a tomar una sobredosis de la medicina de Dios. Ahora voy a decir, primero que nada, que cuando a ti te dieron ese reporte del cáncer, te dieron meses de vida. O sea, la circunstancia que tú viviste fue horrible, porque te dijeron, tanto tiempo para vivir, organiza tus cosas, organiza tu vida. Y tú tomaste una decisión. No quiero oír. ¿Cuánto hace de eso? 12 años. Y te dijo. Y le dieron dos o tres meses de vida. Pero, ¿qué hizo ella? Yo, no, yo vine a ver al pastor y el pastor me dio un consejo muy bueno. Me dijo, no pierdas el gozo, porque el diablo te va a robar el gozo para poder colarse. Y eso me ayudó mucho, porque yo me bañaba. El gozo del señor es tu fortaleza. Sí, yo cantaba eso, bañándome. Y la señora que estuvo conmigo, ayudándome, le dijo a una que ella fue a la casa. No, ella va a morir. Yo no sé por qué ella está cantando. Y después que yo salí de esto, ella le preguntó, mira, ella salió de todo. Y ella dice, no, porque ella tiene una relación íntima con Dios. Dios la ama mucho. Una católica. Bendito Dios. Eso hace 12 años. Sí. Saliste y venciste. Sí. Pero hace poquito te dio el COVID. Cuéntame. Ok. Y la gente dice, me decía la gente, pero ya ella no está jovencita. Tiene que tener cuidado. Está en esa edad que la gente está. Que se muere. Se muere. Y tú estás aquí. Lo que pasó fue que yo me hice ese examen porque hubo una persona que fue a mi casa tosiendo. Y yo dije, bueno, déjame chequearme. Llamé a Daisy y el hombre estaba en la casa de ella. Chequeando a Willy. Y yo le digo, mándamelo para acá que necesito que... El técnico que estás hablando es. ¿Ah? El que hace el... El enfermero. El enfermero que estaba sacando. Sí, el enfermero. Lo mandó para mi casa. Me tomó la sangre. No, me tomó la nariz. Con el hisopo. Y usted me llamó para predicar. Pero yo estaba tan segura que no lo tenía. Ay, verdad, yo te llamé para que vinieras a predicar ese día. Yo estaba tan segura que yo no lo tenía que yo me preparé para predicar. Porque pasó el día primero y el día segundo me llegó el reporte y me dice, eres positiva. Que lo llamé a usted. Y le dije, soy positiva. No sé cómo. Eso fue, me hice el examen ese jueves. Me examiné el lunes de nuevo, positiva. Me examiné el otro jueves con una doctora de nuevo, positiva. Yo no tenía síntomas. Margarita andaba conmigo. Habíamos ido a comer. Y fui a la hija de ella que es médico. Me dijo, mira, este aparato te deja saber. Tú vas a ver si eres positiva o negativa. Yo me quedé allí esperando. Positiva. Y me dije, y eres contagiosa. Margarita, ponte la máscara. No se le pegó a nadie. Y tú nunca tuviste síntomas, ninguno. Pastor, yo no sabía que yo lo tenía. Y ese era el octavo día que lo tenía. Pero usted sabe por qué. Tomando la medicina de Dios todas las noches. La palabra de Dios. Ella tomó la decisión, después que ella tuvo la situación de cáncer, ella tomó la decisión de declarar la palabra. ¿Cuántos versículos de sanidad? 50 cada día. Sí, pero yo los busco en la Biblia. Tienen que entrar por los ojos, oídos y salir por la boca. Eso no es cuestión. Esa es la parte de meditación. Hace 12 años, cuando yo fui allá, tuve que pagarle el viaje a mi prima y llevarla porque nadie quería ir conmigo. Y ella me encontró, ella vive en Pennsylvania, y ella me encontró allá en Oklahoma, y alquilamos un carro y nos fuimos al hotel y todo. Y el primer día, el lunes, cuando nos levantamos, una goma vacía, para que vea cómo el diablo ataca. Yo le dije, llama a un taxi, que yo no voy a perder el primer día. ¿Y para allá fuiste? Sí. Y yo me metí esa semana ahí. El segundo día me llevaron a los cuartos, y una muchacha me dice, ¿puedo tocar tus pies? Y yo le digo, sí. Me dice, tú le has lavado los pies a alguien en tu iglesia. Yo hice eso en el servicio de Maggi Prieto, que ella no quería que yo fuera el líder, quería que se quedara ella. Y yo dije, ¿y si le voy a lavar los pies a unas cuantas personas ahí? Y le lavé los pies. Y eso no lo sabía nadie en Rema. Allá en Oklahoma nadie lo sabía. No. Y sin embargo, ya te dice, tú lo hiciste esto, y le vas a los pies a unas personas. Sí, y eso es para que cuando me profetizaran el miércoles, el otro hombre yo lo creyera. Porque yo sabía que me costaba creer la profecía. Y al otro día viene el hombre, uno de los técnicos, me pone las manos y me dice, así dice el Señor, yo no he terminado contigo. Yo tengo algo que yo quiero que tú hagas para mí. Pero no te voy a decir que es hoy. Pero yo te voy a dar la fortaleza del águila para que tú lo puedas hacer. Y me dijo, naciones están esperando por esto. Yo no sabía lo que era, me dijo, pero no te lo voy a decir ahora. Yo volví al otro año a Rema porque quería, Eda, que yo la llevara. Y yo dije, ok, vamos. Me llevaron para el cuarto. Empezaron a ponerme manos y la unción que entró en mí de toda esa gente. Yo lloraba de la unción y empecé a temblar. Y ahí fue donde me dijeron que era sanidad divina. Hay un nivel de bendición divina de que, y la gente cree que es una fantasía, pero si es así, tú puedes caminar a un punto de tener una fe a un nivel de que no te enferme. Pero si te enferma, como la mayoría de la gente, Cristo es nuestro sanador. Ora, por favor. Señor y Padre Celestial, estamos aquí ante tu presencia, mi Dios. Padre, en este momento nosotros nos conectamos de espíritu a espíritu, Señor. Todos unidos en un mismo espíritu, Padre, tu palabra. Enviamos tu palabra a esas personas que en este momento pueden estar en camas en su casa o están en un hospital, Señor. Primero que nada, Señor, decimos que el espíritu de temor se tiene que ir en el nombre bendito de Jesús. No hay temor en ellos. Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que ese demonio se va. Se ha ido en el nombre de Jesús y ellos pueden recibir ahora la palabra que estamos enviando porque tu palabra corre velozmente. Tú eres, Señor, la palabra y tú estás yendo y visitando a cada una de esas personas que en este momento están con una aflicción. Pueden ser de virus, pueden ser cáncer, lo que sea, porque tu palabra dice que tú te lo llevaste todo y te damos gracias, Señor, porque ellos reciben, han recibido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.